¿Qué es el jefe de Gabinete? Nacionales y provinciales. En reemplazo de Juan Ansur, que vos ya lo venías anticipando. Sí, Juan Ansur que el otro día teníamos ahí una discusión, por lo menos distintos puntos de vista con la Colo en el grupo interno de WhatsApp, que es interesante, digamos, porque Alberto Fernández publica un spot publicitario en su visita a Tucumán, donde se presenta con el gobernador, el vicegobernador, pero en funciones como gobernador, y Mansur retomando la gobernación de Tucumán y seguramente va a ir por la reelección. Y diciendo que Tucumán va a apoyar a Alberto Fernández, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo pongo en duda esto hasta que no lo vea a las claras en las elecciones, porque falta mucho para las primarias y ahí es cuando se definen los convites reales. Cuando no te aparece tu candidato a diputado nacional o la candidata a diputada nacional, que pretende ser dentro de tu provincia, y ahí, bueno, empiezan a decir, a ver qué alternativa hay dentro del Frente de Todos. Y algunos, algunos que son pocos, digo yo, algunos dicen, bueno, si no hay alternativas dentro del Frente de Todos, voy a mirar para otro costado, para otro lado. Y ponen su energía en caminar la provincia de Tucumán, en este caso, para otro candidato. Ahí los gobernadores juegan su changui. La mayoría quieren un proyecto nacional, pero cada uno tiene sus intereses particulares también. Totalmente. Esto resume miércoles cuatro y media. A las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde. A las cuatro de la tarde, el comunicado lo emitió esta mañana a Presidencia de la Nación. Hay que tener en cuenta también que en estos momentos, hasta ahora, Agustín Rossi es el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Había sido ministro de Defensa del Gobierno Nacional, también de Alberto Fernández, cargo al que renunció cuando, en la disputa electoral de 2021, el presidente Alberto Fernández le pide que cierre filas con el oficialismo aquí en Santa Fe. Agustín Rossi se niega y por esa razón renuncia y se postula como precandidato a senador nacional. Esa pelea interna dentro del justicialismo... Que sigue, sigue esa pelea. Sí, 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 eso está claro. Esa pelea interna la gana Lewandowski. Agustín Rossi queda por un tiempo sin ningún cargo público, hasta que es nombrado como titular de la AFI. Y ahora va a ser jefe de gabinete, reemplazando a Mansur, que a su vez había sido designado cuando Santiago Cafiero fue enviado a la Cancillería. ¿Quién ocupa su lugar en la AFI? Todavía no está definido. Bueno, tiene que ser clave eso. Para un año electoral, donde juegan mucho los servicios de inteligencia, muchos juegan. Hay una cuestión, Rodri. Mansur no va por la gobernación, sino por la vicegobernación. Va por la vicegobernación. Va como vicegobernador, sí. ¿Qué raro eso? Es raro, sí, sí. Si vos tenés reelección, la posibilidad de reelección, habitualmente, si sos jefe político, optás por ser candidato a gobernador. La idea es que el actual gobernador continúe en el cargo y Mansur sea el vicegobernador de Tucumán. Bien. Bueno. Ya nos estaremos ampliando entonces. Lo que decías de los servicios de inteligencia de AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex-IDE, es importante saber quién. Seguramente va a tener mucho que ver la relación que tenga con las embajadas, con las embajadas sobre todo de Estados Unidos e Israel, y no dejar de lado tampoco la de Irán, ni la de Venezuela. Vamos a hablar de Eje, ni la de China. Diría también de la de Rusia. O sea, la persona que vaya ahí tiene que tener mucha relación con las embajadas. Y también creo que va a tener mucho que ver el ministro de Seguridad en la elección de quién va a ser AFI. A ver, ¿cómo? No, no, porque fue el que cuando le pregunté a la cola, a mí me parecía que había escuchado que era una mujer. No, pero no dije, capaz que no. Yo no lo sabía, pero aquí nuestra productora lo acaba de... Es tan rápida ella. Ya está, veloz. Ana Clara Alverdi será la sucesora de Agustín Rossi, es politóloga con una extensa trayectoria junto al referente rosarino. Ya había trabajado con... Claro, es una figura del rocismo, por decirlo de alguna manera, que ahora va a ocupar justamente la jefatura de gabinete a partir del miércoles. Era la segunda de él en la Agencia Federal de Investigación. Repito, Ana Clara Alverdi va a suceder a Agustín Rossi en la Agencia Federal de Investigación. ¿Y qué poder le da Alberto Fernández a Agustín Rossi? Yo no sé si le da tanto poder, Rodri, como que necesita un apoyo dentro de sus propias fuerzas. Y el rocismo nunca se fue del frente de todos, ni rompió con el frente de todos, ni se puso en una postura disidente del frente de todos. Siempre fue leal al albertismo. Es una persona, es un dirigente político de mucho código. Claro, no se fue. Se bancó varias veces que le bajen el pulgar. Sí, claro. ¿Sabés cuántas veces Cristina y Néstor lo quisieron bajar de sus candidaturas a gobernador para que vaya en su momento Rafael Bielsa, después, no sé, con el que acordaban de turno? Pero lo que te digo, va a tener mucho poder porque tiene al presidente del bloque de frente de todos, que es Germán Martínez. Y tiene también, lo que vos me decís, a la jefa de AFI. A ver, tener la jefatura de gabinete, tener el presidente del bloque de Cámara de Diputados, y tener a la persona, la titular de los servicios de inteligencia, ¡upa! Bueno, merece mi respeto. Lo que te decía es que sigue teniendo muchas diferencias con Omar Perotti, con el gobernador de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, sí. Es mutuo esto. Se va a juntar con el presidente. Mirá, te digo lo que me dijeron hace un par de semanas, tres semanas aproximadamente, me parece, a lo sumo. Omar Perotti se sienta con todos, absolutamente con todos, excepto con Rossi. Te estoy hablando de que Omar Perotti tenía muchas diferencias con la vicegobernadora, por ejemplo, y con, digamos, la persona más importante que tiene el justicialismo, la Cámara de Senadores, que es Armando Traferri, que es el senador por el departamento de San Lorenzo, Pippi Traferri. Se va a sentar directamente con Traferri para generar toda la mesa de política, digamos, para electoral. Hoy en día hay cinco candidatos a gobernador, precandidatos a gobernador. Mirabella, que es la persona más allegada a Perotti. Lewandowski, que todavía no se sabe qué es lo que quiere hacer, pero ya lo ponen dentro de la guilla. Chico Busato, que es del rocismo. Busato debe, la verdad que debe estar muy contento porque va a tener al jefe de gabinete. Lo tiene al amigo del presidente, que es Alvistur, que es su suegro. Y lo tiene a Tolosa Paz, que es la ministra de Desarrollo Social de la Nación. O sea, pavada de apoyo tiene Chico Busato. Y después están Marcos Clery y Eduardo Toñori. Clery con la cámpora y Eduardo Toñori con el movimiento Evita. Está todo el justicialismo jugando. Hay que ver si alguno se baja o no. Faltan hasta julio, ¿cuántos meses? ¿Cuatro meses? Cinco. Cuatro meses y medio aproximadamente. Bueno, en definitiva es interesante esto lo de Rossi. Gracias por ver el video.